muy bien amigos de su canal salvador en el campo estamos de este rancho la esmeralda a continuación les presentamos un becerro guirolando que está disponible a cada un joven cuéntenos algo otros detalles sobre este ejemplar si es un media sangre guirolando tiene ocho meses y medio de edad él es hijo de una vaca jolten pura con un toro guir puro el toro es zanzadito o sea él es nieto de zanzado un animal con muy buenas características bastante lechera bien formado su cuerpo un viril de buen tamaño buenos testículos y el color un negro sardo que es el color más común en el guirolando porque es muy bueno este cruce ha sido un joven para los amigos que tienen quizás este animales encastados en sus ranchos porque con un animal así le está aportando vaya si tiene ganado puro le aporta un poco de resistencia para lo que es el clima para andar en terreno un poco feo este también allí siempre valo los lecheros en el animal también mejora en el precio y todo a la hora de vender las guías de se venden a un mejor precio o sea hay muchas ventajas verdad y los animales ya son con un mejor desarrollo el tamaño de ellos este son animales más grandes muy bien así que pueden contactarlo al más 503 60 22 24 98 otro detalle la madre de él es una vaca muy buena productora de leche de un ordeño este anda dando unas 25 botellas va eso es bueno saberlo porque los amigos sin duda tendrán esa inquietud vea así que ha cazado un joven a las órdenes pueden contactarlo vía whatsapp y pueden dejarle un mensajito por ahí también tiene facebook como pueden encontrarlo en el facebook ahí aparecemos como rancho la esmeralda y proseguimos amigos de serrancho la esmeralda que tenemos que ofrecerle en esta ocasión cuéntanos don jovel por acá acá tenemos una novilla es un encaste de holten rojo con jersey ella está preñada la preñamos de un toro guir un hijo de diamante de brasilia es una buena opción porque es un animal con una genética lechera muy buena y la cría ya le va a salir una media sangre así que pueden contactarlo amigos para que puedan ahí tratar cuánto le falta para que para ahorita anda por los tres meses de preñez tres meses más o menos le faltan seis meses y lleva en sí también una muy buena vaca si en la la novilla es de una excelente genética y la cría también pues se espera algo bueno eso lo mejor que le dijo el doctor va a ser macho o hembra la cría no eso no todavía no le hemos palpado no le hemos hecho hay una ultra para saber si el sexo de la cría así que ya está preñada ahí aparece el número en pantalla amigos para que puedan contactar a don jovel por ahí incluso preguntar por otros animales más vea que acá en la finca o en el rancho de la esmeralda se poseen animales puros media sangre y también cruces muy buenos vea tanto de leche y también tienen de carne también tenemos novia encastadas que son receptora se les ha implantado un embrión guir puro o sea vendemos preñeces está bien i i i i i i i i i pues acá amigos le mostramos otra opción por acá en rancho la esmeralda a continuación una novia que edad tiene esta don joven tiene dos años es una media sangre guirolando hija de una vaca jolten pura con un toro guir puro ella está preñada con un embrión guir puro todo lo que se utilizó para el embrión es gengiskan en una vaca galio pues va a llevar muy buena cría el amigo que compre este ejemplar por acá la verdad que se está trabajando muy bien hemos visto crías prácticamente en vídeos anteriores incluso pueden buscar esos vídeos amigos incluso vamos a añadirlo acá en algunas viñetas para que ustedes los vean que son muy buenas crías que está sacando don jovel por acá al invertir en genética bien amigos de todo lo que se hace con la cilindro en el enero de la cilindro en el enero de la cilindro en el enero de los y y y y y de su canal de salvador en el campo a continuación vamos a ver algunas crías gear disponibles vamos a ir viendo una por una para que ustedes puedan apreciarla de mejor manera y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!